¿Dónde te metías ahí? ¿Hubiera separado? ¿Se hubiera armado? ¿Qué hubiera pasado en eso? ¿Cómo lo ves esa pelea? Qué buena pregunta, porque muchas veces... Alguien hace muy buenas preguntas. No, 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 es fue de Rodrigo. No, yo fue otra la mía, pero... También para toda la gente, ¿viste? Cuando decís, hubiese hecho esto, y a veces viéndolo yo, Walter hizo cosas que el Walter viéndolo, hubiese hecho totalmente lo contrario. No, me parece que está bien que se enfrenten cara a cara, y de que alguien a Martín hay que decirle las cosas en la cara. Capaz que en un momento de pelea, sí. Pero uno le cae tanto a Martín como le caen otros participantes, ex-participantes que lo odian directamente. Bueno, tenés una cierta... No sé, no lo tenés como un enemigo, como un hambriento de cámara, como un tipo insoportable. Yo dije que le saco tarjeta amarilla. El tema es que después Martín, lo que tiene Martín de particular, que no sé si era un mérito... ¿Qué? ¿Ser imbancable es un mérito? No, no, el tema es que él sostiene que lo que hace él está bien. No, claro, bueno, ¿qué le sucesa? Es coherente con su manera de ser. Es coherente. Él dice, por ejemplo, cuando el repechaje, cuando va y tira las cosas tierra y miel, él después sostiene que para él los que vienen la tienen que pasar mal, muy mal. Ay, qué malo. Bueno, es su manera de jugar. Después uno puede estar de acuerdo o no con Martín. Es que yo creo que hay un montón de gente que se siente identificada con Martín, y no por decir esto lo estoy justificando, ni estoy diciendo que estoy a favor de él, ni que creo que se haya que moverse así en la vida. Pero es esto que decía Rodri, me parece que hay una coherencia en él, porque él sostiene eso que hace. Después, cuando lo mire, le dice al 8, no lo puedo ver más, lo quiero mandar siempre al H. Y va a la entrevista y después dice, no quiero ser como el 8. ¿Cómo que hay? Bueno, a diferencia de otro, porque lo ves al Chanchi hablando con Sabrina, diciendo, yo jamás te votaría, y después ves el tema de Chanchi, diciéndole, votemos a Sabrina. Votemos a Sabrina. Entonces, digamos... Pero eso es jugar. Claro, pero Martín maneja el mismo criterio en general, por lo menos en esta etapa. Sí, es una línea de criterio. Eso es un buen concepto. Y cuando entras un reality, vos vas jugando y viendo para dónde vas. Él, claro, desde que entró hasta ahora, siguió siempre el mismo juego. Y ha avanzado y sigue avanzando. Entonces, quiere decir que él siente que es efectivo. ¿Crees, Wally, que si hubiesen agarrado a piñas, realmente, si el contexto no hubiese sido el del programa, el de sostenerse y demás, o que fue también como un acting? Yo creo que a Alex lo vi más enojado que nunca. Sí. Y Martín me da, perdón en la expresión, cagón. Como que, ah, eh, eh, porque sabe que va a haber alguien que los va a frenar. Él le dice, quedémonos acá. Cabe destacar que te expulsan si puede llegar a alguien. No sé, Alex, cómo hubiese reaccionado. Está bien que Martín no fue chico. Está bien, eso también es jugar, calentar a otro para que venga, vos ponés la manito atrás y bueno. Claro, y después le dice, vámonos para allá. Atrás están los árboles oscuros. Por eso siempre tenemos que tener, realmente, por eso el chino se enoja mucho con Martín cuando se saca el micrófono, porque es una obligación la de tener siempre el micrófono en cualquier sector. Juega sucio, juega sucio. O sea, yo entiendo recién el planteo que decía Marian, que hay que jugar, pero hay que jugar con un límite. Me parece que él está tan creído, es tan egocéntrico y cree que se la sabe toda, que cuando salga se va a dar cuenta que, papi. Pero lo que digo, Cari, tiene que ver con que hay gente, o sea, hay un montón de gente del otro lado de su casa que se siente identificada con él. Claro, por eso él se sostiene también. Tenemos ahí para escuchar lo que está diciendo Walter cuando le dice, nos vamos para el fondo, le dice. Claro. Ahí está. A ver, a ver. Vamos a sacar a Lisa. Yo no la voté. Juega de ambos. ¿Quién la votó? Yo no la voté. Vos no querías hacer el jugo sucio nada más. No, ¿cómo jugó eso? No, no la voté. No, no la voté. ¿De qué? ¿Vení? 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 ¿No, boludo? ¿No te voy a hablar? ¿Vení? ¿No te voy a hablar? No, no, no. ¿Vení? ¿Vení? No, no, no. Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo. Se lo querés llevar a la... Para allá. A la zona oscura. ¿A los arbustos? ¿Hay como un bosque que hay? Claro, está la línea de la piscina, y después hay una línea de árboles, está el famoso jardín de Juan, y detrás hay unos árboles que está oscuro y hay que ver si las robóticas... Lo pueden tomar. Si no oscuro, con tanta oscuridad lo puede tomar. El tema es que con el micrófono te agarra todo. Pero como decís vos, te expulsan además. Claro. Te sanciona por lo pronto. Claro. Por lo menos te sanciona. Hay que ver lo que sí Alex quería salir de esa zona. ¿Cómo se ha hecho ahí esa parte oscura? Con el frío que ha sido. Desconozco, desconozco. Lo que sí, eso es verdad. No te creo nada. Hace mucho frío. Mucho frío. La cueva del gato negro. Y hay muchos mosquitos. ¿Cómo llama el lugar, Roma? ¿Cómo llama el lugar? Se llama La Cueva del Gato Negro. Lindo lugar para el fondo. Ahí se van a ir a pelear. Lindo lugar. ¿Qué otro take tenemos para compartir un poco con Walter acá de las cosas que están pasando, como para analizarla con Walter? El águila. El águila. El águila.